Muy buenas criaturas, bienvenidos a mi canal y bienvenidas. Hoy quiero hablaros de algo que me preguntan con cierta frecuencia, que es cómo elijo los entornos, no los sitios en los que hago mis sesiones de fotos. Así que si queréis, acompañadme y os lo cuento. Una cosita primero, para los de Madrid, sobre todo, y la gente que pueda acercarse a Madrid, apuntad a la fecha del 18 de mayo, va a ser un día majo. Bueno, como os decía, me preguntan a veces cómo elijo los entornos para mis sesiones de fotos, ¿no? Me lo preguntan con cierta frecuencia y he pensado que, bueno, podría ser interesante contároslo aquí. El primer criterio, evidentemente, para pensar en el entorno de la sesión de fotos que vamos a realizar, va a ser siempre la finalidad de sesión de fotos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, la fotografía de danza, si hablamos de fotografías para audiciones, evidentemente van a ser fotografías en interiores. Y digo interiores y no estudio, porque lo ideal sería un estudio en el que pudiéramos poner una barra de ballet para que los bailarines, las bailarinas, pudieran hacer determinados ejercicios que les van a pedir casi siempre para ese tipo de fotografías, no para audiciones. Más allá de eso, hombre, pues lógicamente si os quiero explicar un esquema de iluminación en estudio, que es una sesión, una fotografía, un rollo beauty, pues lógicamente tiende más siempre a estudio, ¿no? Una vez que estamos fuera de estudio, en cuanto a localizaciones exteriores, no tengo ninguna regla fija, no se me ocurre ninguna regla fija para poder elegir el sitio, para poder pensar en un sitio concreto para hacer las fotos. Sí es cierto que tengo la costumbre, que la cogí de un amiguete, de Teco concretamente, que cuando voy por la calle siempre voy fijándome en los sitios, en las localizaciones, en los lugares por los que paso, y cuando veo a uno que me gusta, con el móvil hago una foto y guardo la foto con la localización, ¿no? Esto podemos hacerlo todos, porque creo que a día de hoy todo el mundo tiene móviles con GPS, con lo cual es muy fácil guardar la fotografía y guardar la localización de esa fotografía, ¿no? Entonces luego tengo esas fotos archivadas en una carpeta, y bueno, lo que hago realmente es cuando pienso en un sitio, pues yo que sé, quiero hacer una fotografía en un sitio amplio, un sitio con un horizonte lejano, ¿no? Digamos, que no esté muy cerrado, muy tal, o lo contrario, buscas un sitio pues con muchos árboles, o un sitio con unos colores terminados, que también puede ser, pues me voy a ese archivo de fotografías, busco dentro de lo que tengo y más o menos me puedo hacer una idea de lo que necesito. ¿Como norma para elegir un sitio para hacer las fotos? Es complicado, porque depende un poco de la sesión que tenga en mente. Me gusta, como normas generales, sí es verdad que me gusta, cuando voy a hacer fotos de bailarines en exteriores, me gusta que haya profundidad, me gusta, si os fijáis, son muchas fotos en el casco antiguo de Vitoria, y en Avilés, por ejemplo, y en Madrid, en la calle tengo unas cuantas, porque me gustan mucho las calles estrechas, dan una sensación de profundidad, que creo que pega mucho con el tipo de fotografía que yo hago. Pero bueno, me gusta eso y luego de repente nos vamos a un sitio más abierto, un parque o alguna zona abierta, la playa, mismamente, lo que sea, y también me vale. No creo que haya una norma definitiva, una norma clara para elegir el entorno de una sesión. Simplemente he buscado un poquito lo que os encaja con lo que queréis hacer, he buscado un poquito de esas fotos que tenéis en mente, qué puede cuadrar mejor en el entorno, y bueno, si estáis en vuestra ciudad, la conocéis bien, seguro acabáis encontrando el sitio adecuado para ello. Y por eso os voy a contar nada más, ya sé que es un vídeo cortito, ya sé que es un vídeo que no cuento ninguna cosa de otro mundo, pero bueno, me lo han preguntado varias veces y pensé que podría ser interesante encontrarlo aquí. Y bueno, tercera semana consecutiva que subo un vídeo, lo estoy consiguiendo, lo quería, volver otra vez a subir vídeos una vez a la semana, dentro de lo posible, ya sabéis que, como ya os he dicho en anteriores ocasiones, no siempre puedo. Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí. Como siempre, dejadme un like si os ha gustado el vídeo, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal, ya sabéis que tenéis aquí abajo una campanita que os avisará cuando suba un vídeo nuevo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, que espero que sea la semana que viene. ¡Hasta la próxima!